que se tome como modelo la exaltación de la violencia. Nuestra investigación va a ser la reflexión. El otro elemento, así como pasábamos de la conmemoración de la exaltación, tiene que ver con lo que pasa del interés al saqueo. Hace algunos años, un grupo de investigadores amateros, de arqueólogos aficionados, como decís, la verdad son delincuentes, saqueadores de tumbas, que arrastraron a gente bien intencionada, a gente ingenua, a gente inocente, investigadores amateros, etc., que cometieron actos de ilegalidad. Y todo esto movido por la persona que lideraba esta banda con fines de lucro. No han sido otras personas que se dejaron llevar, digamos, por lo que nosotros conocemos y hemos visto. Entonces, hay otro elemento que nos da cuenta de que hay un interés en el tema y hay riesgos en cómo abordamos el tema. Se requiere, por lo tanto, desde el punto de vista de la academia, de la sociedad civil organizada, una instancia de reflexión y orientación a la comunidad respecto a este tema. Si no, puede pasar esto nuevamente. Deseamos que las batallas a que abudimos el contexto histórico el 21 de agosto de 1891 al 28 de agosto, con Cunha y Brasilia. Pero nosotros estamos hablando de un sitio arqueológico que no es ninguno de esos dos, que es Quilpue, el Fundo San Jorge, que es Naturalia. ¿Por qué? No es la ruta exacta, es una referencia, donde vemos que en esa semana sangrienta, donde muere la mayor cantidad de gente durante la guerra civil, una guerra civil que a lo largo de algunos meses, murieron más chilenos que en cinco años de conflicto internacional contra Bolivia y Perú. Y aquí ya se aludió el tema de las cifras negras de los muertos, porque los partidos militares son exactos, y las bajas son. Los muertos, los heridos, lesionados, por los naciones, son exactos los partidos militares. En un conflicto contra un enemigo externo, aquí, por las letras negras, aquí se degolló los prisioneros, se mató gente, se saquearon casas, y esos muertos no los contó nadie. Por eso llegamos a la cifra que señala Bernardo Aragónira en la historia de las instituciones políticas de Chile y de América, en el año 1986, publica que podría llegar hasta los 10.000 muertos, incluso. Ampliamente supera los muertos de la guerra civil contra la guerra internacional contra Bolivia. Este es el Parque Natural Avial, en Fundos San Jorge, se sostiene por una organización, una familia que instituye una energía y la cual somos parte. Y en este sitio, igual que en Concon, igual que en Plasilla, asociados a distintos niveles de estratigrafía, digamoslo así, hay restos prehispánicos y restos de la guerra civil en los contextos de naturaleza aún prística. O creemos que es prística, porque suponemos que el bosque nativo es tal cual como estaba en tiempo de la guerra, en circunstancias que estamos hablando de contextos ecológicos modificados culturalmente. A modo de eso, hicimos una investigación en terreno con un grupo de investigadores casados en la historia de Concon, en el sector de la guerra de Concon, y se planteaba la tesis que la línea de trincheras se podía evidenciar actualmente por la vegetación. Y sobre la vegetación se sacan las peras por el azul fluvial, se llena de tierra ya sin piedra y ahí es la vegetación. Se hicieron registros con detectores de metales y se encuentra reinito en las líneas de vegetación. Y las vistas ahí son así como esas, digamos. Y nos encontramos sobre las líneas sobre la tierra, dos monedas de plata en 1650 que tienen que ver con que fueron extraídas cuando están haciendo la tenechecha y salen para afuera. Y ahí quedan los solos de la tierra. No hicimos perfecciones porque eso es delito. Las encontramos a poca punta mientras hacíamos los tiros superficiales. Y eso demuestra cómo se... el nicho ecológico que vemos actualmente ha sido unificado culturalmente incluso por la misma guerra con las batallas. Eso es parte de una investigación que se hizo en el Concon 2010-2011 participamos también como voluntarios participamos en esa excavación y ese trabajo. ¿Por qué? Porque, como les decía, asociados al nicho al evento histórico de la guerra civil hay contentos que hay que ver en prehispánicos. En este caso cultura abato que es el dramático del sector que es una cultura cerámica. Y en Plasilla está asociado el sector de la ceniza incluso a sectores pre-cerámicos. excepto las casitas frutas de la ceniza que sobrepasan los 4.000 años del territorio. Y en Concon también hay antecedentes pre-pánicos. La investigación que se hizo recuperó como se puede ver en esta imagen ahí sobre todo mantiene las tincheras de la excavación arqueológica hace circuitos platonales y lo que estamos demostrando con esta secuencia visibilidad de estudiantes profesores de historia de la Universidad Católica futuros estudiantes no, algunos ya son profesores ya de la historia de la Universidad Católica del Paraíso ahí. Ruhn Stever del Museo de la Historia Natural Carlos Rojas estuvo en la mañana con el Grupo de la Ciudad Histórica de las maquetas que ellos hacen de la guerra civil que se dio en este caso para la silla para la Natura y esto está asociado a dos momentos distintos de la historia del cual uno ya se hizo un proyecto y se ejecutó con recreación, con maquetas con investigación y un centro interpretativo para explicación de las ruinas de los restos encontrados en la estación arqueológica prehispánico nuestra intención ahora en base a esa misma experiencia es generar o sustentar una propuesta que aborde en un sector próximo en las rutas del sector entre las batallas de Goncón y Casilla una apuesta en valor de lo que representan vestigios de la guerra civil de 1891 pero esto no va a ser un paseo esto no es algo lúdico queremos insistir en lo que hemos dicho al principio esto es un llamado a la ficción no es una oferta turística más para la comuna de Quispuel esto es un momento en el cual la sociedad civil tiene que mirarse a sí misma en sus muertos nosotros hemos planteado y esto tiene que también fundamentarse especificarse ya existe una colección de fotografía en el archivo patrimonial del Museo Histórico Nacional y nos encontramos con que hay autores historiadores que imagino que no me la conoce como D.D.U. por ejemplo que es un gran autorizador de la imagen él a diferencia de los panófitos que pasan en el tema la objetividad de la imagen él va a la línea de los subjetivos él se define a sí mismo como el director de la imagen sobreviviente entonces la fotografía para él es un tema relevante él tiene un texto del año 2004 imágenes pese a todo memoria visual del holocausto y plantea como grupos de tratadores judíos que trabajaban en el campo de mostración sacan fotos que son liberadas después de la guerra y él construye en dos partes en su libro en el ocho capítulo distintas aportaciones subjetivas al tema de imagen como testimonio y la segunda parte los riesgos de ello el montaje la distorsión etcétera a su vez él plantea en un texto posterior de cuando las imágenes estaban en posición del año 2008 como el uso de las imágenes tiene que tener un sentido y eso tiene que tener un compromiso por lo tanto nosotros no podemos soslayar que la guerra civil de 1891 si bien es cierto podría plantearse como copella como gesta como sacrificio sublime todo lo que quieran es lo que es es la resolución por la vía violenta de un conflicto político algo que debió haberse editado y no se editó y la reflexión tiene que apostar a eso no hablamos de los buenos y los malos no hablamos de quien tiene la razón porque no queremos entrar en detalles que explicando el conflicto den piso a justificarlo queremos que esto sirva de reflexión en torno a la violencia como medio de la política de los conflictos tenemos antes de llegar al tema de la dama patrimonial al lado histórico que al resto lo voy a dar en profundidad a hacer que desde el punto de vista de la patrimonial ICOMOS bueno ustedes saben que la ONU tiene la UNESCO para todo lo que es educación y cultura la UNESCO para lo que es museos y sitios patrimoniales tiene lo que es ICOMOS y como tiene a su vez la línea de patrimonial de la humanidad toda esa línea de investigación por lo tanto esto no está improvisado esto no nace de cualquier parte hay un marco teórico y cada cierto tiempo a través de lo que se denominan cartas se postulan principios para que los estados que siguen a la UNESCO se guíen en lo que es patrimonio y queremos relegar a tres cartas con todas las vamos a nombrar nomás la carta de NARA no hay relación a Japón donde se reunen en el año 1894 y plantean en su postulado número 11 que todos los juicios son valores atribuidos a las propiedades culturales así como la credibilidad de fuentes de información relacionadas puede diferir de cultura en cultura e incluso entre una cultura por lo tanto no es posible realizar juicios de valor o autenticidad con un criterio fijo por el contrario el respeto debido a todas las culturas requiere que el patrimonio cultural sea considerado y juzgado dentro del contexto cultural al cual pertenece vale decir prima en gran medida lo sufritivo como concepto de patrimonio y de sitio patrimonial sin embargo en la carta de Luzán de la año 1890 una carta que es previa se define el patrimonio arqueológico es la única carta de Icomos que habla de gestión que aporta el tema de la gestión vale decir cómo lo trabajamos en el sitio en la carta internacional para la gestión del patrimonio arqueológico de la año 90 se plantea el patrimonio arqueológico importante porque nosotros estamos asociando el patrimonio arqueológico a una ruina específica a una monumental a una tumba masiva y aquí lo que encontramos no va a ser eso Alberto va a mostrar los detalles digamos plantea que el patrimonio arqueológico representa la parte de nuestro patrimonio material para la cual los métodos de la arqueología nos proporciona la información básica sobre esa información básica de trabajarnos los historiadores sobre lo que viene después de nuestra investigación engloba todas las huellas de la existencia del hombre y se refiere a lugares donde se ha practicado cualquier tipo de actividad humana hacia estructuras y en los vestigios abandonados de cualquier índole tanto en la superficie como enterrados o bajo las aguas así como material relacionado con los mismos eso en cuanto a Luzán y en cuanto a la carta de Quebec que en el año 2008 reciente el segundo principio que plantea es que la fuente de información y de interpretación y representación se debe basar en evidencias obtenidas a partir de métodos científicos aceptados así como a través de las tradiciones culturales y vivas y aquí tenemos que ver por ejemplo que en el tono específico de Quimpué la tradición local lo que recobre la guerra civil se enfoca principalmente en dos sitios en dos puntos en dos historias primero hay un sector donde hubo una escuela previamente ahí se comenta que hubo una fonda donde pasaron unas chinganas donde pasaron el ejército congresista perdón los almacenistas que vinieron replegándose una gran fiesta o arrancando o ahí le pasaron el champio que ahí alojaron por el cuartel todo tipo de excesos y después se construye en ese lugar una escuela y al parecer a los alumnos de la escuela tomó también ya es como parte de la historia de la escuela por lo tanto se empezó a replicar la historia de la comunidad de Quimpué o en ese sector por lo menos y nos encontramos con que no hay evidencia histórica de eso perfectamente puede ser un metro humano después nos encontramos con que se habla del polvorín de los ejércitos así de nebuloso que sería la mina del brujo una mina la curva del brujo que en realidad es una mina abandonada o sea todo nebuloso y eso es mina húmeda se le fue a trabajar por eso